Música Comenzamos este encuentro que nos une semana a semana. Estamos situados en Europa porque una de las últimas novedades en materia de modelos multipropósito corrió por cuenta de Citroën que renovó el Berlingo. Este vehículo conocido en nuestro mercado, aunque en una generación considerablemente desfasada, es uno de los vehículos comerciales ligeros de referencia en varios países europeos. La puesta al día abarcó a la carrocería Furgón y al Multispace que hoy te mostramos. Esta tercera generación incorpora muchos cambios que le sirven para mejorar y mantenerse como uno de los vehículos más demandados de su categoría. Estéticamente presenta cambios bien marcados, empezando por la trompa, que luce los faros divididos en dos, ya una firma de la nueva etapa de la marca del doble Chevron. Otro aspecto para destacar es la posibilidad de incluir los Air Bumps, una seña de identidad que poco a poco va convirtiéndose en una opción en más modelos de Citroën, al margen de que el C4 Cactus haya reducido su protagonismo. Además, una gran novedad en esta flamante generación es que hereda rasgos de crossover, con elementos opcionales como las barras en el techo, protecciones plásticas y metálicas en los paragolpes delanteros y traseros, y los mencionados Air Bumps. En el habitáculo dispone de una configuración de asientos variables para optimizar el espacio de la manera más conveniente, es decir, una mayor capacidad de modularidad. También cuenta con un panel frontal completamente rediseñado. Allí yace una pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas que engloba todo lo vinculado con el sistema de infoentretenimiento. Además, cuenta con un nuevo volante y diversas opciones de personalización. Otro aspecto para remarcar es el espacio disponible para guardar cosas en su interior, ya que incluye hasta 28 huecos portaobjetos. En este sentido, tiene la posibilidad de añadir opcionalmente un techo multifunción llamado Modu Top, que añade todavía más capacidad de almacenamiento en el interior. El Citroën Berlingo 2019 cuenta con las últimas tecnologías en seguridad y en conectividad. Así las cosas, puede incluir una alerta de cambio involuntario de carril, Head-Up Display en color, control de crucero adaptativo con función de detención, sistema de frenada de emergencia, de reconocimiento de señales de tránsito, cámara de visión trasera con función 380 grados, y la mencionada pantalla con navegador y combinación con Android Auto, Apple CarPlay y MirrorLink, entre otros. También en materia de seguridad, agrega luces de encendido inteligente, función Cornering para iluminar curvas, asistente de arranque en pendientes, programa de radares laterales con memoria que alertan de objetos en los costados, control de estabilidad especializado para remolque, freno de estacionamiento eléctrico, control de tracción con Grip Control y asistente de descenso, además de Park Assist, es decir, el que ayuda a estacionar. La disponibilidad de carrocerías del Citroën Berlingo 2018 pasa por dos, la M de 4,4 metros de largo y la XL que alcanza los 4,75 metros de largo, y la posibilidad de incluir hasta 7 plazas en su interior. Si consideramos al modelo M con capacidad para 5 ocupantes, el baúl alcanza los 775 litros, mientras que el XL los amplía a 1050 litros. Con dos puertas corredizas con ventanas eléctricas integradas, el acceso es inmejorable. Este cuenta con una bandeja divisora de dos niveles y el clásico parabrisas plegable, que permite acceder a cosas que quedan por encima sin tener que abrir el porrón. Los motores que se pueden asociar a ambas versiones son 5, un bloque de naftero PureTech de 1.2 litros con 110 o 130 CV y turbodiesel Blue HDI con rangos de potencia de 75, 100 o 130 caballos. Las cajas de cambio pueden ser una manual o una automática de 8 velocidades. Un modelo que nació hace casi 22 años y que se pone al día para fortalecer su presencia en una categoría de lo más competitiva. Este utilitario es el best seller del doble Chevron en más de 17 países y está en el podio de los furgones livianos en Europa con más de 3,3 millones de unidades en todo el mundo entre las versiones de carga y las de pasajeros. Sucesora de la 12B Band, la Acadian y la furgoneta C15, la Berlingo ha probado ser un modelo altamente versátil y que como la Peugeot Partner o la Fiat Cubo escapan de la fiebre por los crossovers y SUVs. Combina la práctica carrocería de un furgón liviano con la modularidad de una Band siendo un excelente vehículo recreativo y familiar que se puede adaptar para carga. Luego de su primera generación en 1996 fue prácticamente el primer modelo basado en un furgón comercial en incorporar soluciones de uso familiar. Asientos individuales, compartimientos en especiales de carga, un parabrisas trasero abatible o su modu top le brindan una identidad única a esta flamante generación que ya va en camino a ser una de las más elegidas en el viejo continente.